En este encuentro nosotros venimos justamente para poder charlar con las demás provincias y ver cada una de las problemáticas que tiene y poder llegar a un acuerdo en qué podemos avanzar en lo que es el tema de la agricultura familiar. En nuestro caso, en la provincia de Formosa, nosotros estamos trabajando en cada localidad con las ferias. Entonces cada agricultor viene con su producto a venderlo. La manera de ir ayudando a cada agricultor, porque realmente estos tiempos fueron muy difíciles para los agricultores ya que no había agua, no había seca, no había llovido más y entonces no se podía cultivar. O sea, eran etapas que también los agricultores iban pasando, tanto en los hortículos como en la parte de animales también. La verdad que estos encuentros a nosotros nos vienen muy bien porque también nos interiorizamos. La problemática de otras provincias, que para nosotros es muy importante, porque también aprendemos de otros compañeros de otras provincias, también podemos llevar e implementar en nuestra provincia como Formosa.